¿Cómo ves el rol del deporte en esta Argentina que está transitando una crisis social y económica? Los clubes de fútbol tienen una función social muy importante. A mí me toca, porque es mi inquietud, trabajar en algunos barrios muy vulnerables. Trabajo en la Calcoba con el Padre Pepe, trabajo en la 31, con River, con el River Solidario, con la Fundación, con todo. ¿Y qué es lo que vi y aprendí? Que cuando vos haces un club adentro de estos barrios, los chicos vienen a hacer deporte, distintos deportes. Por supuesto, mayoría fútbol, otros hacen bola y básquet, lo que fuera. Y desde el deporte los van llevando hacia la educación. Entonces, si vos los traes al deporte, que es un buen imán, que los sacás del tema de la vulnerabilidad, de la droga, de un montón de cosas que están viviendo, y los metés en algo de deporte, automáticamente la estructura que le podés hablar alrededor tiene que ver con la educación. ¿Y cómo viviste estos cuatro años de la presidencia de Macri en River, Rodolfo? La verdad que no tuve contacto con el presidente, es algo dos veces. Una vez fue porque nosotros estábamos detrás de una tierra que está ahí sobre el río, que está donde van a hacer el tiro federal nuevo ahora, porque era una idea de que River podía o no mudarse a ese lugar, y esa tierra le servía tanto para mudarse como para cualquier otra actividad que fuera para River. Y entonces tuvimos una reunión, primero estuvimos con la ciudad, después estuvimos con el presidente. Y la segunda vez fue una vez que un amigo en común, como la relación parecía no ser muy buena, provocó una reunión que tuvimos 20 minutos, pero que conversamos nada más que esos 20 minutos. Yo con Macri tengo diferencias respecto al fútbol, él le dio mucho poder a quien era su hombre de confianza, que era Angelicio en Boca, y bueno, hicieron un modelo del fútbol distinto a lo que pretendíamos muchos clubes. Vos fijate que una de las cosas que hicieron es que River no forme parte del AFA. Hicieron una lista para las elecciones, lista única, donde dejaron afuera a River. ¿Por qué? Porque pensábamos distinto, porque teníamos otras ideas. Y lo que hizo River es votar en blanco y decirle al presidente del AFA, que fue Tapia, digo, bueno, mirá, vas a tener un voto en blanco mañana, es River, al otro día lo llamé, te deseo lo mejor, y desde afuera lo que yo pueda ayudar lo hago. Pero quisieron sentir ese poder todo el tiempo. ¿Y la crisis económica cómo logra enfrentarla River, más allá de los éxitos deportivos? Yo digo que la crisis económica, llevándolo al ciudadano, el ciudadano, viste, vos le podés hacer obras alrededor, infraestructura, además, pero el problema lo tiene de la puerta de la casa para adentro. Que no come, que no alcanza, que no se puede formar, que no se puede educar. O tenés una industria que de la puerta para adentro no tiene trabajo, los obreros no tienen posibilidad de trabajar porque no hay que producir, o los comercios que de la puerta para adentro saben que no están vendiendo. Esto lo vivimos todos. En el fútbol, de la puerta para adentro, tenés una devaluación que pasó de 18 pesos del dólar a 60 y pico y entonces vos tenés contratos, tenés una serie de compromisos. Tenés una inflación que te afecta brutalmente porque afecta al socio de River, porque vos tenés que dar prestaciones, tenés sueldos, tenés un montón de cosas, gastos, y eso le afecta al socio de River, porque afecta al bolsillo de quien, de alguna manera, está queriendo hacer deporte y hay que hacer toda su vida. Y también no te podés endeudar porque tenés una tasa de interés que te mata. Entonces, bueno, todo eso es igual que lo que vive cualquier industria, comercio o un ciudadano. River está bien. River económicamente está bien. También yo escucho por ahí que tenemos que vender un montón de jugadores. No, no tenemos que vender un montón de jugadores. No es nuestro interés vender ningún jugador, pero ahí viene el otro problema, que es que al jugador le ofrecen de otros lugares del mundo, porque se destacan cifras muy importantes. Y vos no le podés cortar la carrera a un joven que puede ganar cuatro o cinco veces lo que gana en la Argentina. Ahora, de cualquier manera, tengo que decirte que los jugadores de River están muy felices en River y yo espero y creo que vamos a poder mantener a casi todo el equipo, si hago alguna excepción, que siempre hay. ¿Y la principal característica que tiene que tener un presidente? ¿Es la capacidad de armar equipo, de ejercer ese liderazgo positivo, de saber escuchar? Liderar significa compartir, significa discutir un proyecto en común. Yo lo escuchaba el otro día a Alberto Fernández, de la Unión Industrial Argentina y realmente, porque los de la Unión Industrial Argentina me invitaron a participar, tengo muchos amigos, y cuando él está hablando realmente de un acuerdo en donde haya una mesa de diálogo para que no sea el presidente el que va a decir, vamos a ir por este camino, sino que tiene que ver con un entendimiento y acuerdo de la sociedad, me parece que es un punto clave. Una de las cosas que siempre intenté en River, y lo hice y lo he logrado, es que no exista realmente una grieta. Desde el lado de los que pensaban distinto, entre los cuales estaba Angelisi, se mantuvo la grieta. Y no pudimos llegar a un entendimiento para hacer las cosas de una manera distinta. Pero no grieta por River Boca, sino grieta de concepción de lo que debía ser el fútbol argentino. ¿Cómo ves la etapa que se inaugura con la presidencia de Alberto Fernández en esta Argentina en crisis social y económica? Con gran esperanza y con gran fe en poder cambiar esta realidad que le toca a este gobierno y que estamos viviendo todos los argentinos. Alberto lo conozco hace 30 años. Él era el superintendente de seguros y era el presidente de la Asociación Argentina de compañía de seguros. Lo vi en distintos momentos de la vida. Lo vi cuando era jefe de gabinete nacional de Néstor Kirchner. Me parece una persona inteligente, muy humana, simple y con mucho carácter. Lo viví. Yo tengo anécdotas con él de su carácter y de su personalidad. Ahora es un presidente que puede lograr buscar la unidad, la unión, el entendimiento, el acercamiento. No hay cosa más terrible que me lo dijo Alfonsín eso un día. Porque yo era presidente de esa acción de compañía de seguros antes que llegue Alberto como superintendente. Y un día, en un día del seguro, lo invitamos a él y yo iba caminando con él. Y como un padre me llevaba, yo era más joven obviamente, entonces me llevaba del brazo, él siendo presidente de la Nación, y me dice ¿Usted ahora va a hablar? Sí, Rodolfo. Y yo también. Y debe estar sintiendo lo que es la soledad del poder. Entonces lo miro, ¿no? Y le digo, sí. Sí, me dice. Porque el que es presidente de una asociación, de un club, obviamente, presidente de la Nación, es el último que decide algo. Porque a vos te pueden venir los ministros, los asesores, los directivos, y te dicen, lo mejor es esto, y el otro te dice, lo mejor es aquello. Cuando le llega la noche o la tarde, y vos decís, ¿y ahora qué hago? Porque esta medida puede afectar a A, a B, a C o a D. La soledad del poder es muy brava, es muy difícil. Así que quienes acompañen a Alberto, tienen que tratar de hacerle sentir, primero, que no sean cortesanos y le digan lo que le tienen que decir, y segundo, que lo acompañen en la soledad de lo que implica ser el último que decide algo. Y Rodolfo, aquellos que impulsan las sociedades anónimas, ¿quieren mercantilizar la pasión del fútbol? Es una visión a la cual yo no la comparto, para nada, y no la comparte River, no es que no la comparte el presidente, no la comparte River. River aprobó en una asamblea, por unanimidad y aclamación, que somos defensores de la sociedad civil, es el espíritu de lo que es el club River Play. ¿Y qué creo? Creo que tiene una visión donde privilegian a que rápidamente River o Boca o Independiente o Racing o Banfield sean el Real Madrid. Más que el Real Madrid, no es el mejor ejemplo, el Manchester United o el Inter de Milán. ¿Por qué digo el Real Madrid no? Porque es una sociedad civil también. Yo creo que es preferible no llegar tan rápido, y es preferible invertir en educación, como tenemos nosotros, un instituto con 1.200 alumnos, una universidad, en los 50 deportes que tenemos. Esa es la función social que tenemos los clubes de fútbol. No es lo mismo el club de fútbol en la Argentina que el club de fútbol en Inglaterra. El club de Inglaterra viene y lo compra un chino, lo compra un ruso, lo compra y pasa a ser otra cosa, pasa a ser, como dijiste, un negocio. Se mercantiliza. Eso no significa que una sociedad civil tiene que ser ineficiente. Una sociedad civil también tiene que tener resultados positivos. Pero los resultados positivos no es para dar dividendos, sino para seguir invirtiendo adentro del club. Pero es una idea que tuvo su auge algunos años atrás y está perdiendo fuerza, la bandera de las sociedades anónimas en los clubes de fútbol. Mira, eso lo planteó, yo no estaba todavía en el fútbol, y tengo entendido que ya Mauricio Macri estando en Boca lo planteó en la AFA y no le dio resultado, pero ya ha llegado al gobierno lo planteó y fuerte, lo planteó muy fuerte. Cuando vos tenés poder podés exigir un poco más, y exigió un poco más. Pero los clubes de fútbol plantearon que no, que no estábamos de acuerdo, que no era la visión que queríamos, y River en ese aspecto se planteó muy duro. Toda la familia de River, todos los socios de River, dijeron, no, eso no lo queremos. Y yo tampoco, pero coincidíamos, y yo me sentía muy feliz de que estaba representando lo que realmente sentía mi club. Y Rodolfo, del dirigente deportivo, ¿te ves como dirigente político? Yo creo que todos hacemos política nacional todo el tiempo, no política partidaria. Pero cuando yo me expreso como me estoy expresando, estoy haciendo política nacional. Pero tengo vocación para hacerlo. Yo creo que cuando termine River en dos años, y por qué no en estos próximos dos años, con algún ensayo de algunas cosas, quiero comprometerme. Lo hice en River porque me gusta comprometerme con la sociedad y hacer cosas. Y yo creo que todo aquel que tiene un compromiso lo tiene que hacer. Que sienta que tiene ganas de comprometerse, hay que comprometerse. Es la única manera de cambiar una sociedad de fomento, un club de fútbol, un país, lo que fuera. Bueno, Juan Carr es una persona al cual quiero mucho y en el cual trabajamos mucho en conjunto con él, que tiene una vocación para estar siempre presto a cualquier problema social o a cualquier catástrofe o a lo que fuera. En el lugar correcto siempre, Juan. Siempre. Entonces Juan me dice, Rodolfo, primero, empecemos por algo. Él todos los viernes a la noche en Plaza de Mayo, en invierno, en verano, le da de comer, y yo he ido varias veces, una comida frente a la catedral, una comida para quienes no tienen un lugar donde vivir, un techo, los que viven en la calle. Y eran las noches más frías. Y Juan me dice, Rodolfo, ¿qué te parece si abrimos River para que tengan realmente una noche distinta a la que están viviendo? Dale, vamos, hagámoslo. Y después tengo que escuchar, o tuvimos que escuchar, a algún político que pensó que nosotros estábamos haciendo política a favor del kirchnerismo porque hacíamos eso. Un disparate. Es decir, muchachos, piensen en que las cosas se hacen por vocación y por amor, no sean egoístas. No piensen nada más porque por una elección. Piensen en la sociedad. Si piensan realmente que Juan, que River, vamos a hacer eso en función de su objetivo, el día que lo tengamos que hacer, te lo digo de frente. Te digo, mirá, voy a hacer política, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Pero en esto es poner al servicio River. Por eso, si me está viendo Alberto, le digo, Alberto, contá con River. Contá con River porque River te va a dar todo el apoyo que vos necesites para lo que vos puedas querer para que la sociedad esté mejor. No es que no se lo ofrecimos a Mauricio. También se lo ofrecimos de alguna manera porque River no era porque él fuera de Boca, no te iba a dar, no. Pero, como tantas otras cosas, no escuchó. ¿Y cómo, Rodolfo, es esa Argentina que vos soñás? Yo cuando era chico que iba a Nacional de Buenos Aires, yo fui mucho con Carlos Mujica a la 31, mucho. y aprendí la generosidad, la actitud de lo importante que era el prójimo y lo que estaba viviendo y lo que le pasaba. Y por eso creo que lo que nosotros tenemos que lograr todos es dejar los sesgos de un lado, ponernos al servicio de algo. Es un país que perfectamente puede salir adelante. Es durísimo lo que le toca al gobierno de Alberto. es durísimo. No tiene una situación cómoda para empezar. No soñemos que al otro día se soluciona todo, pero empecemos a caminar en una solución. Empecemos a lograr que la gente tenga trabajo, empecemos a lograr que la gente se pueda formar, educar. Y yo pudimos formar porque el Estado nos formó. Pero también me tocó vivir una época donde hubo una gran decadencia en un montón de cosas. Y yo digo, pará viejo, estamos formados pero acá hay algo que no funcionó. Pero también creo que es un problema del capitalismo actualmente. No puede ser que una pequeña parte de la sociedad tenga dueño del 90% de la torta y el 10% de la torta lo tiene el 90% de la gente. Entonces, si no nos damos cuenta que la teoría del derrame no existe, si no nos damos cuenta que tenemos que forzar para que haya esa igualdad, cada vez las diferencias van a ser más grandes. ¡Gracias!